Espera, hablando de Diego, Toño me pidió que lo acompañara a la boda. Y la verdad, no sé si ir, porque siento que te estoy como traicionando, ¿no? Pues no, porque Diego también es tu amigo, ¿no? Y yo creo que todas deben ir a su boda. Yo creo que lo tienen que apoyar en ese momento y no se preocupen por mí, porque voy a estar bien. No quiero casarme con Gina, chavos. Tengo 18 años y casado y con un hijo. Lo que tienes que hacer es ver de qué manera sales adelante, Diego. No sé, ponerte a trabajar y ya cuando crees que el niño, pues te metes a estudiar otra vez, estudias la universidad. Ya nosotros te vamos a ayudar en lo que podamos, ¿o no? Sí, eso sí. Sí, sí, anímate, mira, mira, está fácil, nosotros podemos ser las niñeras del escuincla, la neta. Mira, Toño puede ser la papilla y aquí el filósofo le puede cambiar los pañales cuando se haga popó y cosas así. Yo podría, no sé, consentirlo más, comprarle juguetes y qué más. Carmelo, Carmelo. No sé, podríamos hacer. Ayudarte. Mira, Diego, nosotros estamos aquí porque somos tus amigos y vas a ver, yo tengo confianza en que todo va a estar bien, ¿sí? Mira, venos, tenemos confianza. Todo está bien. Mejoro que con amigos como ustedes salen adelante las cosas. Gracias.